Bienvenidos a Let's Play Kirby's Adventure en Español y comenzamos en la Puerta del Mundo 3 Esos son de varios colores pero siempre con el mismo poder Muere, señores, eso no te da poderes de la escoba Ahí está, murió Puede un color de occidente pero igual no importa Aquí porque seguramente va a ser útil Y por aquí hay Esta parte siempre en el agua así rápido Aquí no hay nada, ningún secreto Al menos yo no he encontrado ninguno aquí Bueno, es que no hay secretos Todavía en esta parte Si pierden el poder en el agua la riegan Por cierto, uno escupe agua aquí dentro Aunque uno tenga un poder Pero hay algunos poderes que sí se pueden usar bajo el agua Por ejemplo, martillo, espada y piedra creo Ya van a ver el poder de Kirby y piedra El poder de Kirby y piedra lo aplicaron en el Smash La defensa de Kirby es usar Kirby y piedra Porque aquí sí funciona como defensa Es algo así como Mario Tanuki convertido en estatua Pero también sirve como ataque, no solo como defensa Muere, muere Estos enemigos normalitos A pesar de que son normalitos A veces pueden ser bien Bien fregados Bien fregados Molestan a veces Especialmente hay una Hay un nivel en el que estoy pensando ahorita En donde hay una especie de cañón Vamos a ver ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Ya, una vida Si uno llega hasta el 1 Le da una vida ¡Yay! Ahí está Y ya liberaron esto Esto aquí es un museo ¿Ven? Un museo Aquí lo que hay son enemigos Que no te pueden dañar Puedo acercármelo y En él Entonces lo puedo usar Nada más para Aquí puede entrar todas las veces que quiera Uno puede entrar a estos museos Todas las veces que quiera Y absorber a esta onda Ah, perdón Ya tenía un poder ¿Entiendes? Entonces vengo Y entro Y Ahí está Kirby a espada Kirby que no tiene sombrerito Ah, qué le estima Y eso Si se fijan aquí Todo va completísimo Si me llego a saltar algún bonus o algo Lo voy a hacer porque quiero Quiero que el último video sea el último jefe Así que No voy a estar haciendo como episodios bonus de esto Sino bonus en los episodios Ok, esta canción me gusta La de estos niveles así Ah, un mini jefe Este es bien Bien no sé qué Pero es fácil Solamente Y se muere Y él nos va a dar freeze Yo antes pensaba que este era ice Ice Es como fuego Pero Ajá O sea Es hacia adelante En este Es el mismo onda Este Y salen volando Pero salen volando solamente si uno los toca ¿Me entiendes? O sea Entonces Lo toco Y ahí sale Es bien útil a veces Muere 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 Y ese es una especie de mini jefe Ay Tonte Voy a morir aquí Me queda mitad de la vida Ese nos da poder de aguja O sea Este salió en Kirby 64 Yo si le digo porque no me acuerdo el título de ese Kirby Pero Ahí se veía bien genial este poder Más que aquí Me gusta el Efecto de sonido que hace Cuando lo hace Se supone que es útil para este nivel Pero Si va Pero Es muy lento Yeah Kirby es un genio Y así avanzamos Esperen Estas cosas ¿Se acuerdan de esto? Son como las estrellas Kirby una vida Cae Kirby Abajo Genial Logré matar uno No importa No importa que me hayan golpeado Pasé al nivel Por cierto Cuando uno pasa el nivel No me van a dar vida Esperen Pausa Ok ya volví Y ese es el 4 Aquí vamos 5 La parte 5 La parte 5 Aquí es el jefe Los jefes solamente se pueden perder con ellos una vez Porque después se convierten en la puerta para el siguiente mundo Uno pensaría que es la estrella aquí Pero no La estrella es para transportarse más rápido Es como un warp Menú Cosa Ajá Oh ¿Dónde hemos visto este jefe antes? Es más fácil cuando uno tiene poderes Pero aquí no importa Vamos a venir aquí Oh es el árbol Como sea que se llame El árbol llorón Y se derrota igual Y hay que esperar Aunque es más épico En la versión de Game Boy En Kirby's Dream No me gusta más este jefe Ya se murió Y ahí está de nuevo el pedacito ese de varita Ahora sí tiene sentido este pedacito de varita Entonces estos son los amigos de DDD Y Esas son las varitas Pedazos de varita que hay que conseguir para Ir a la fuente Y en la fuente Y recuperar los sueños de la gente Ahí está Nivel 2 Ice Cream Island Uy What? You give me What the fuck? Aquí me pegó A tu sueño Sueños suelen golpearte Aquí hay agua Yeah Yo creo que me alcanza Para hacer este nivel Ojalá me acuerde Si el secreto de aquí Cuál era Si es que había uno Porque no todos los niveles Tienen secreto Mita Solo hay uno Siempre entren a las puertas Porque generalmente Hay cosas geniales Allá abajo Como esto Que no necesito ahorita Y un poder Pero no me importa ese poder Porque soy más poderoso Que él Kirby es genial Ah Y eso es Ya aparecimos aquí Los cocos siguen aquí todavía El fuego sí Es más fácil Además el fuego Hay bonus Que Secretos Que uno tiene que usar El fuego a fuerza Para poder sacarlos Porque si no No salen Porque tienen Cuando llegue Ahí se lo van a ver Uy Esperen No, no, no Ahorita voy por la espada Yay Kirby espada Ya lo maté Yo pensé que me iba a pegar Yay Si absorbemos esa sombrilla Tendríamos poder de parasol Creo No Ah Estas Oh Estas cosas cuando explotan Destruyen Explotan bien fuerte Ok Y si están demasiado cerca Le va a pegar un Gran golpe Un gran golpe Y duele mucho Mucho Aquí a Kirby le duele Ah Sí Este Me da un poder de tornado Son como trompos Ahí Sirven para avanzar rápido Y destruyen varias cosas En su camino Pero no siempre Este es el O sea Hay otros poderes parecidos Que también son Que Uno puede avanzar bien rápido Con ellos Dependiendo del nivel En donde esté Oh yeah Uno Otra vez Apenitas lleguen Ahí está Y eso es todo Ahora Liberamos Aquí también Este otro bonus Es un huevo Un huevo Y vamos a ver en otro episodio Porque creo que ya se me fue el tiempo Ok Nos vemos la próxima Let's play Kirby's Adventure En español Sin de decks Bye Chau